Los chavitos locos Escándalo Para los burritos natos El Oscar, el Manolo y el Fando Para Puerto Esculpia Amarcía 99 Mira que chula banda, que bárbaro Que bárbaro Chicos de saludos Que bárbaro Vamos a ver Vamos a ver si nos podemos mandar todos Vale Para los pequeños Para Chiquita Amaro Revisión C4 Conquistadores Otra hueca Para los mexicanos Inicia Sonidero Escándalo Para los tiquicos Chaco Los pequeños Fonsai Para los tiquicos Son la Sonidera Para la Regresión Fue con los maltratados Los niños del futuro Los niños clave Tuluquita La discotec móvil La discotec escándalo Los chavitos locos Y toda la colonia Lázaro Cárdenas We must all collaborate Willingly Eagerly If we expect to reap the benefits of unification Los chavitos locos And reap we shall Be aware Para los vikingos La chiquita Mari Y los niños bajaderos Be aware Para los vikingos Of greater things We have outgrown Our cradle Los pasitos Y las dos El famoso pino Among the stars Viva Jormania A los morritos K99 Piños Prestigas Los desamparados Los forever Dispíceros Los ángeles valances Los chicos estrella Los pequeños killer Mi J.D.L Let me remind All citizens Of the dangers Of magical thinking Desde Coaquin Sanza México We have scarcely begun to climb From the dark pit Of our species evolution Let us not slide Backward into oblivion Just as we have Finally begun to see The light If you see This so called Free man Report him ¿Y dónde están los que se quedaron Echando desmadres? Para los odiosos Los LFK ¡Saltando! 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 Música Siento escándalos. La CHC. Los chicos altos y que caentes. Que mallitas prusentes. Chavitos Locos. Saltando. Arriba los desmadrosos. Y arriba Toluca. Toluca. ¡Soluca! 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 Los pequeños carnalitos. Los Morros 166. Los Iquitos Sonistas. Sonidera Esquilocos. El Derroquete. ¡Soluca! Los Pequeños Killers. Angelitos Luz. Los Choclos OTC. Escándalo. Difíceros. Chicos de saludos para toda mi bandita. Boca. Manos arriba y palmas. 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 La O.R.O, la Crenci, Pequenos Masters, una vez más con el PAM y Gallo Riggs, toda la OTA sonidera, los equipos N.V.T. RKS, la OTA huepa, la O.R.O, la organización conquistadores, para los pequeños G caution, Pequeños G caution, el Angelito Blue. ¿Cuántas mujeres solteras hay esta noche? ¡Mujeres que no tienen novio! ¡Mano arriba! ¡Hola! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! La organización perdida, los Pc3, de San Panchito. Para los peribeños locos, chicas, sí. Los vikingos, Chavo Zarro. Para mis chamangos, el famoso. Rojas, Angelitos Bonsai. Saludos para el tipal. Pónale, pinche tipal. Quiero ver manos arriba de toda la banda. Manos arriba. Y el que no levante la mano, le vamos a dar pampa. ¡Manos arriba! This is my life, my life, my life. And I will live until the night is fucking dark. ¡Eh! 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 Para el mutaje capo, el sonido tribal Para los angelitos tristes, 100% Los caribeños locos están locos Oye, sí, suspendemos saludos, suspendemos saludos ¡Vamos a echar relajo! ¡Choco! 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 Para toda mi gallomanía, muchas gracias ¡Viva la casilla! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está la banda desastrosa! ¡Qué bonita banda! ¡Qué bonita banda! Para los bikimpos, el famoso San C por ciento, escándalo Vamos a suspender saluditos un ratito, ¿va? Vamos a suspender saluditos, vamos a echar buen cotorreo Para mi compadrita Lengua, ¿cómo trabajas, güey? Los niños claves Una mano arriba Una mano arriba ¡Saltando! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Solteros, mano arriba! ¡Solteros, mano arriba! ¡Solteros, mano arriba! La banda La banda Saltando Para todas mis bandas sin hígado Sonidos y ball 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 Vámonos Mi organización cariota es Coaquizanza, México Para mi J.D.L. y el cango siempre escándalo Estar cerca de ti Oye, ¿quién está sufriendo por un amor? Los que estén sufriendo por un amor Grito, 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 grito ¡Qué bonito! De esta selva cotidiana Y como hoja seca Que paga en el viento Vuelo imaginario Sobre historias de concreto La vida en el mar De las cosas exactas Muy clavado en momentos De semánticas gastadas Igual si fuera una nube Esculpida sobre el cielo Dibujo insatisfecho Mis huellas sobre el invierno Ya que yo Saber dónde estás y cómo estás Quisiera... No sé si tú Quieras volver a verme Solo una vez Pues me haces sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú por siempre No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Solo estoy Sintada en la esquina Con un vaso De tu amor Me dejás Me dejás Porque tú dices Que ya tengo a quien amaba Oh, 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 oh Tú te vas Y yo me quedo Solo y triste En un rincón Sin tu amor Solo estoy Y ya lo sé Que tú estás En la estación para largarte Ya Y ya lo sé Que tú estás En la estación para largarte Ya Cuando te enorgullece Tu manera de ser Tu mala reputación De borracho y patán El mejor de la banda Siempre chupando Un resto de viejas Envidia de todos Ceniseros y toallas Vasos y llaveros De los hoteles Se los robabas Te daba mucha risa Dejar a las chicas Sin sostenir Sin tanga Se los volabas Las coleccionabas En un cajón Con cartas Fotos de chicas Teléfonos de todas Hasta que conocías No te aburrías No te enamorabas Solo te divertías Pero llegó el día Llegó el maldito día En que llegó la niña Que te desgració Y te enamoraste Amándola como un loco Como a los diecisiete Estrellas en el amor S Curtis Her blaming No te enamoraste No te enamoraste Ese matildo día ¡Gracias! Sus alucines la acompañan, son sus mejores cuates, se olvida del dolor, alucinando que nada es cierto que son solo sueños que están llenos de dolor. Del aire la despeina, la cosa en frío, unas monas se mojan para el olvido, jardines oxidados en el camino. Paraísos formados por el antiguo, unos cuantos piliches lleva colgando, en su mano derecha un amor engalando, solo una lanta de antiguo la acompaña en el camino. Sus alucines la acompañan, son sus mejores cuates, se olvida del dolor, alucinando que nada es cierto que son solo sueños que están llenos de dolor. ¡Gracias! 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 Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Las obras son eternas en el sucio corredor Pensando con detalle en mi ejecución El tiempo se me acaba y no lo puedo detener Hey brother, welcome to hell A tal una silla me van a electrocutar He sido condenado a la pena capital Mi inocencia y no lo quieren ver Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora A flor americano Ha 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 Boom Hey Up, 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 oh Hey Boom, boom A mí me llaman el maestro swinga Por mi manera de bailar Ye ye Cuando paseo en el cadela Las chamaconas comienzan a cantar Ah, ah ah, ah y no la distra Si no haces fracaso tú Te lo da el de la esquina, lo sabes, pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti. Te lo da el de la esquina, lo sabes, pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti. Te lo da el de la esquina, lo sabes, pobre de ti, pobre de ti. Te lo da el de la esquina, lo sabes, pobre de ti. El que no quita la papa, también todo el que no tapa, el que no hace lo que quiere, puto no hace puto se muere. Vamos a matar. Te lo da el de la esquina, lo sabes, pobre de ti. Te lo da el de la esquina, lo sabes, pobre de ti. Te lo da el de la esquina, lo sabes, pobre de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Come on and follow me to my wildest fantasy Come now and be with me Can you feel the energy of love Deep inside of me Can you feel the energy of love So feel my burning love 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 Gracias por ver el video. 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 Take me there. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!